Un coach... En el cargo del equipo 7 producir un video para recabar fondos para la fundación de MetaCoaching se busca presentar a un coach experto, o sea pues, no chingón aplicando las mejores habilidades en una sesión breve Para lo que el presupuesto alcanzó fue para grabar caseramente a un coach en proceso de certificación y con muy, muy, pero muy pocas horas de práctica El coach vivirá y sufrirá el problema de buscar el KPI de su cliente mientras lucha contra sus dragones Bueno, estamos en México y nomás alcanzó para un pinche diablo de Pascorello Y en la verdad malos consejos que buscan trabotear sus asiones Afortunadamente, una sobrina de Michael Hall Aparece oportunamente para ayudar al coach a llevar a bien la sesión Una sobrina de Michael Hall Este programa es presentado por el diplomado en Coaching Coaching del Procrear El único que produce el resultado es por lo menos a los nueve meses Ok, ok, Iván, me queda perfectamente claro lo que quieres ¿Quieres un video en donde estemos modelando un coaching chingón? Bueno, bueno, para lo que alcance, o sea no hay problema ¿Cuál es el presupuesto? Tú dime, yo me ajusto ¿Qué? O sea, está muy bien, vamos a ver qué podemos hacer Pero con ese presupuesto no me alcanza ni para un coach de action Pero, ¿sabes? Tengo un amigo que está como en una seta, no sé qué No, 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 no los brasileños de pare de sufrirlo, esos sí son buenos No, 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 algo así como de master no sé qué Ah, master coach, tengo un amigo que está en master coach Ok ¿Me mandaste a llamar? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo trabajo que te los... ¿Les puedes ayudar? Sí, sí, sí Ok Necesito... Bien Necesito, este... Que el crack vemos, lo voy a grabar Va a ser famosísimo, va a salir en internet Va a ser más famoso que lo del Werner Tumor ¿En serio? Claro, tú nos vas a firmar lejos Pero es que yo... Tengo una pregunta Ah, no, 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 no Preguntas a mí, no Yo no necesito tarapia, aparte te traje un cliente Es el complejo de coaching, pues Ok Ok, perfecto Ya está Entonces dame chance de grabar, ya ves que luego se nos va la luz Con eso de que hay exceso de pago Y dame chance de empezar a grabar, ok Aquí está tu lugar Gracias Gracias Y aquí voy a caucho Dos, tres, uno ¡Que pase la desgracia! Ay no, perdón, perdón La desgraciada Hola, hola, ¿cómo estás? Pues yo, no sé, considero que soy producto nacional La verdad es que creo que estoy como los buenos vinos O como Santa Elena, cuestión de enfoques Fíjate que me acabo de acordar que cuando era bebé Uy, mi chavo, ¿qué vas a hacer con tanto chavo? No sé, ya es que le metacauchin te dicen que no te clasquen No, no trata de ser amante, todo el mundo se quiere aprovechar Eso del raspar Y no, el raspor, no, es paspor Tú tampoco fuiste la certificación en que es paspor Oye, ¿y es que es paspor? Oye, ¿y cuál es mi guión o qué? Lo que yo quiera Ah, ah, sí Se lo entregué, corazón, léanle bien Perdón, perdón, pero por lo que me pagas apenas se alcanza ¿Y está certificado o no? Bueno, ¿en qué? A ver, a ver, a ver Bueno, muy bien Sí, ya veo, ya veo Entonces, por lo que noto Tú vienes a la computadora de al lado, ¿no? Aquí es donde dan terapia, aquí al lado Pues... ¿Uno? No, también me dijeron que tú ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué pasó, Marlon? Y Richard Butler hace esas preguntas, carnal ¡Una muela, mi chavo! ¿Qué es lo que te diste? A ver, tú te me calmas, hija A ver, yo soy la mea sobrina del Michael Hall, ¿ok? Me dicen los super benchmarkers Así que te me quedas y te me bajas a tu nivel de igualación Que anda de ti ¡Igualado! ¿Qué? Así que te me quedas y te me quedas Ya veo tú, cabrón A ver A ver si tú me invocas al santísimo Michael Hall Y es que me pregunto ¿Por qué no es como en 0.0? Ya puedo, ya escucha Échale a las compañeras, yo estoy aquí para ayudarte, cabrón O sea, yo estoy aquí para ayudarte Inclusive traigo un ayudante Mi ayudante ya es Dani Dani, por favor Dani, diles, diles quién es tu papá, mi amor Él es Él es Omar Salón Ok, ok Vamos a continuar, por favor Vamos a grabar, muchachos Pero pues que no, yo aquí me quedo Ustedes tranquilos, yo aquí me quedo ¿Qué es la que mi vida sienta? 4, 3, 2, acción Este, perdón, producción, producción Este, ¿dónde está el material de trabajo? Me dijeron que iban a tener unos marcos Y un cajón y así que ¿Me los puede pasar aquí, por favor? Creo que los ponen por ahí Es que dice aquí No te olvides de colocar marcos Entonces, si me los pasan, por favor A ver, aquí están tus marcos Mira, Marco Antonio Regil Por si quieres A ver el precio del coaching Me lo puedes tener porque hay que tener marcos bien claros Si no te hubiera sido, sería tan feliz Aquí, por si se pone rebelde No, es como no te encuentres Aquí ponemos de lujo de México Caramba Muchas gracias, gracias Ya, mi supermanca, por favor Tenemos mil quince decoración ¿Qué es esto? No pon unos marcos Por favor, continuemos 3, 2, 1 Ok, gracias, perdón Este, algo en lo que quieres trabajar ¡Córtale, mi chavo, córtale! ¿Cómo que hay algo en lo que quieras trabajar? Pregúntale algo así chingón Como que induzca Así como ¿Qué pedo con tu vida? 4, 3, 2, 1 ¡Acción! Ay, pero no, pendejo Entonces ¿Oí, güey? No, no, perdón Corten, corten Este Entonces decíamos ¿Qué pedo con tu vida? Bueno, pues Lo que pasa es que yo Tengo un Problema de identidad Oje, no sabe ni qué pedo ¿Qué pedo con tu vida? ¿Qué pedo con tu vida? Es lo que estoy pensando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Más fuerte Yo, así como la veo Un noto como que La clásica cliente de la cara Es que insatisfechona Como Todas Todas Los que pedimos Buscar amor y paseamos Pregúntale ¿Cómo andan de aquello? No, no es como Muy pronto para el rapor Así ¿Sí, verdad? ¿Qué es uno? ¿Pasport? Ah, pasport Perdón Ok, este Entonces Noto en tu fisiología En escala de 1 al 10 Como un 10 En insatisfacción ¿El sexo es importante para ti? ¡Córtame, bicho! ¡Córtame! ¿Qué es eso, güey? Digo, luego se le ve Que anda ganosa la muchacha, ¿no? No, si es así Métale una metapregunta Acá Como los que hace acá El papá de la niña, ¿no? Así como Esas de ¿Y qué? ¿Qué es eso? Que está Arriba ¿Qué? 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 ¿Qué es ese marco de esa creencia Que está detrás De esa situación Que te viene Haciendo trabajar De la manera En la que trabajas Ahora? A ver, a ver, a ver, a ver, me falta algo, me falta algo, para que sepa que le estás escuchando, te echas los bonitos sonidos mismos que haces, señora. Eso es para el paz, porque cuando lo estás hablando, para que se sienta, que le escuchas, que le entiendas. ¿Por qué no fui a la clase de gemido? Es un gemido común, Manuel, que me pesaba. A ver, a ver, si nos dejas, por favor, deja de interrumpir. Esto es para defender el metamodelo, hija, esto es pura control de la vida, si no nos van a venir a tocar el pito. Igual y se pone bueno. A ver, un minuto, ok. ¿Y qué es eso? Que en el fondo sería lo más, bueno, eso, lo que quieres trabajar, pues. ¡Córtale, mi chavo, córtale! No, echa una pregunta así como, como con entraña, como las del morbe, así como, ¡guau! ¿Y qué es eso? ¿Qué en el fondo? ¿Y quién te convertirías cuando lo logras? Bueno, ya llegas. Ok, 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 ok. ¡Guau! Eso, que es lo más importante que quisieras trabajar. Pues es que, mira, no sé quién soy. De repente veo que todos me miran, y me miran, y me miran, porque sé que soy linda, y porque todos me admiran. ¿A qué vino a trabajar? ¿Veo a trabajar o a lucir en esta mujer? Pues las dos cosas las hace más o menos, ¿eh? Déjame preguntarle. Y a ver, usted, ¿a vos se la miran por guapa o por inteligente? ¡Gracias!